La Comisión de Integración Energética Regional es una organización internacional que reúne empresas y organismos del sector energético de los países. La CIER en el Perú tiene como visión ser una organización de referencia global, afrontando los retos del futuro en la gestión de la energía, manteniéndose como un reconocido agente de cambio en el proceso de transformación y desarrollo del sector, incorporando los desafíos de la innovación y la integración tecnológica en los procesos de negocio en las empresas. Nuestro objetivo es impulsar la integración del sector energético regional a través de la cooperación mutua, la gestión del conocimiento y la promoción de negocios sustentables, logrando así trascender en el desarrollo de la sociedad y de los países. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por participar en este CIER, en representación del Comité Peruano de la CIER, les doy la bienvenida. El CIER tiene como objetivo fundamental contribuir el intercambio de información para promover el desarrollo del sector energético en el país. También venimos presentando diversas actividades de mucha relevancia y compartir experiencias en estos temas, en estos temas que realmente tienen que ver una mirada al futuro e importancia de la actualidad. En esta oportunidad vamos a presentar el PCR Live Electromovilidad, recargando el transporte. Un tema muy, muy importante porque es el futuro de la descarbonización que está yendo todo el mundo, no solamente el Perú, ni tampoco Latinoamérica, sino es el mundo. También tenemos a futuro nuevos cursos, justamente después de intercambio de conocimiento, tenemos los cursos de metodologías ágiles, la transformación digital en el sector eléctrico y así muchos, muchos temas que realmente de mucha relevancia e importancia para el sector. En esta actividad tenemos la participación de profesionales de mucha experiencia que están justamente en esta investigación y implementación en sus empresas en este tema de la electromovilidad. La electromovilidad es un tema a nivel mundial, justamente viene para resolver todos los temas, como hemos mencionado, de la descarbonización, que son los retos que el mundo se ha impuesto. Y más aún ahora, que es un tema, ya sabemos, de la guerra de Rusia-Ucrania, en el cual la Unión Europea, esa dependencia del petróleo está haciendo que impulse más, más y más, cuanto más antes llegue a una independencia de los hidrocarburos fósiles. A continuación, vamos a iniciar esta actividad y vamos a presentar al moderador, a nuestros moderadores, Omar AFA. ¿Y quién es Omar AFA? Es un excelente profesional, es un arquitecto señor con más de 20 años de experiencia en el industria automotriz en el Perú. Él se ha desempeñado con mucho éxito en cargos de toma de decisiones estratégicas en empresas como Dive Motor, SK Verge, estamos en AG, en BID Perú, y hoy es gerente general en Energy Soluciones, una empresa enfocada en el desarrollo de infraestructura para vehículos eléctricos. Realiza publicaciones periódicas sobre electromovilidad para la revista Automás y Automundo TV. Es invitado como expositor y panelista en diversos eventos relacionados al transporte sostenible. Y también tiene estudios tanto en Perú como en Holanda. Entonces, sin más preámbulos, Omar, adelante para iniciar con las exposiciones. Tengo el paso, Omar. Adelante. Muchísimas gracias, Ioni. Buenas tardes con todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Perfecto el audio? ¿No hay ningún problema con el audio? Sí, escuchamos bien, Omar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Ioni. Sí, buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos acompañan en este webinar. Gracias a la PESIER, al Comité Nacional Peruano de la SIER. Y sobre todo, recalcarles que el evento de hoy día es un evento muy importante, dado que vamos a escuchar de primera mano de nuestros tres invitados cómo está impactando la electromovilidad o cómo podría impactar la electromovilidad en nuestro país. Tenemos un invitado internacional de Colombia y Medellín con mucha relevancia en su país que nos va a contar un poco las experiencias de lo que ya ha venido haciendo Colombia, hoy día líder de la región, inclusive más que México y más que Chile. O sea, muy atentos a esa exposición también. Y por el lado de José Luis Torres, como BID también, que es la marca hoy día número uno en vehículos eléctricos, cuál es el enfoque, cuál es la visión que tiene para el electrotransporte. Y vamos a iniciar con el ingeniero doctor Rosendo, que es un privilegio compartir acá con el ingeniero Rosendo, ya que él es uno de los principales impulsores de la electromovilidad y de la transición energética acá en el país. El ingeniero Rosendo, aparte de ser doctor en Economía, también es catedrático y dirige la maestría de Gerencia de Energía en ESAM. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero Rosendo. No sé si podemos ya comenzar con su exposición. Tenemos 20 minutos. Recordarle a todos nuestros participantes que pueden hacer sus consultas por el chat. Una vez terminada la exposición del ingeniero Rosendo, yo voy a hacer un breve resumen de sus ideas más importantes, lógicamente. Y luego de terminar la exposición de nuestros tres invitados, vamos a tener un conversatorio donde vamos a poder absorber sus consultas y vamos a seguir recibiendo sus preguntas. Sin más, ingeniero Rosendo, por favor, deleítenos acá con la información. ¿Cuál es el enfoque de Neglizac, donde usted es el director en investigación respecto a el electrotransporte? Por favor, buenas tardes. Muchas gracias Omar, también a José Luis y a nuestro amigo de Colombia. Y bueno, agradecer también al PESIER por la oportunidad nuevamente de estar apoyando a la sección PESIER Perú. Regreso al PESIER luego de 20 años. Estuve en un proyecto con PESIER sobre integración energética, cerca del año 2000, y bueno, y es un motivo interesante porque en realidad, si lo vemos en la electromovilidad y queremos hacer un corredor sudamericano, es una forma de integrarnos, ¿no? En la medida de que los vehículos eléctricos puedan ser cargados en Perú, en Colombia, en Chile, Ecuador, y podríamos llegar de la Patagonia hacia la parte norte y viceversa, ¿no? Entonces, es un tema de integración, justamente es a través de la electricidad, ¿no? Y por eso creo que es un momento muy importante el tema que me han pedido, ¿no? Que pueda tocar, que tiene que ver con la economía, de la electromovilidad y sus perspectivas para el caso peruano. Y viene razón a que en los cursos, tanto el doctorado o la maestría que estamos llevando, estos cursos de electromovilidad, siempre hay una pregunta que surge, ¿no? En relación a por qué la electromovilidad todavía no despega en el Perú, ¿no? Voy a tratar de en forma sucinta, breve, que ustedes mismos lleguen a una conclusión, ¿no? A partir de una serie de de evidencias que pienso discutir con ustedes el día de hoy. Bueno, también debo mencionar, ¿no? La empresa Negocios Globales Inteligentes, en la cual trabajo, y está justamente en esta misma línea desde el concepto de eficiencia energética y cómo la electrificación, en este caso del transporte, puede ayudar a que el Perú mejore, ¿no? En cuanto a sus índices de de poder diversificar su matriz eléctrica para que sea uso racional de esta energía y qué mejor hacerlo con la con el transporte eléctrico, ¿no? Que creo que cierra un círculo virtuoso. Entonces, planteo la pregunta y que espero responderla alrededor de de toda esta presentación, ¿no? La primera pregunta es ¿Por qué elegir un auto eléctrico versus un auto convencional? ¿Y cuál sería la elección que debería tomar un consumidor, ¿no? Entonces, uno empieza a preguntarse y lo primero que resalta es el costo de adquisición, ¿verdad? En esa comparación de un vehículo eléctrico versus un vehículo a combustión interna. Y, obviamente, como toda inversión, no solo hay que ver en la parte del CAPEX, ¿no? Si también en la parte del OPEX, que es el costo de operación y mantenimiento. Entonces, en forma sucinta, ¿no? Por ejemplo, un auto de combustión interna puede estar alrededor de los 1.500 dólares comparado con un auto eléctrico que está alrededor de los 31.000 dólares. Entonces, más o menos, en general, hay un gap, ¿no? Entre el vehículo eléctrico y el convencional que podríamos decir en términos grandes de 10.000 dólares. Por el lado de la inversión. Pero, si ven por el lado del costo de operación y mantenimiento, fíjense lo interesante donde ya se configura justamente el beneficio de ir hacia un auto eléctrico, ¿no? En términos, digamos, considerando la tarifa de 0.65 soles, ¿no? Por kilovatio hora que es el que pagamos en Lima, el movilizarse un kilómetro con un vehículo eléctrico en términos generales sería 0.11 soles por kilómetro versus un convencional que sería 0.56. Entonces, ahí hay un trade-off entre un menor costo de operación y un mayor costo de inversión. Lo cual, ya la economía, entonces, de esta inversión nos va diciendo que en la medida que yo puedo aprovechar más el costo de operación y mantenimiento, podré compensar ese CAPEX. Entonces, la primera pregunta es, ¿en realidad podré compensar ese CAPEX de esos 10.000 dólares? Esa es la pregunta central, ¿no? Y alrededor de eso es, bueno, ¿y por qué el CAPEX es de 10.000 dólares? ¿Qué está pasando alrededor de eso, ¿no? Porque en todas las presentaciones que hacemos y escuchamos, es claro ya y se dice, ¿no?, que la tendencia a esta reducción de los costos de los sistemas de almacenamiento que en la última década han tenido cerca de una reducción del 80%. ¿Por qué no se traduce esta reducción de los costos de las baterías que casi le pegan un 30, 40% del costo del auto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿De alrededor de qué variables explicarían que no hay una correlación entre una reducción del costo de las baterías y también un costo de los vehículos eléctricos, ¿no? Y una de los insiders, digamos, alrededor de esta respuesta que podría haber tiene que y está relacionada, ¿no?, con la visión estratégica que tienen los automakers, ¿no?, que en general están en la primera línea de electrificar los autos de alta gama, porque los autos de alta gama, ese diferencial de 10.000 dólares no es un elemento de decisión, que yo podría decir eso, 10.000 dólares me hace que yo no vaya por el vehículo eléctrico. Entonces, tiene una racionalidad económica, el por qué primero apuntarle a los autos de alta gama, y una vez que esos autos de alta gama empiezan a pagar los costos fijos de toda la cadena, ¿no?, para poder producir los vehículos eléctricos, viene ya la masificación, es decir, de tener vehículos más accesibles, ¿sí? Entonces, eso es lo que se esperaría en esta curva de aprendizaje, ¿no?, de la industria de los vehículos eléctricos. Y lo otro también tiene relación, ¿no?, con los costos de los insumos, en realidad, ¿no?, ese es un elemento importante porque muchas de las cosas que vienen con los vehículos eléctricos tienen relación con los costos, ¿no?, de los materiales, minerales, que hay en pocos países. Entonces, es una preocupación importante y también otro tema que en general no se menciona como un lado de costos, pero sí es un elemento importante, ¿no?, saber que los costos, no, perdón, la forma de producir muchos de los componentes de los sistemas de almacenamiento como el cobalto, por ejemplo, ¿no?, y generalmente están asociados, ¿no?, a un tema de derechos humanos que también es importante decirlo, ¿no?, como... Estimado Eugenio Rosendo, una consulta. Los datos, para que no se nos vaya, los datos que nos acaba de mostrar son calculados sobre diésel, gasolina, gasolina... Ah, gasolina, gasolina, gasolina de 28 soles, gasolina de 28 soles, es el dato más actualizado, ¿no? En cuanto a demanda y a consumidor, ya para un enfoque, ¿no?, entonces, es importante saber en qué estado estamos nosotros en esta lógica de electromovilidad. Hay consumidores que son los que más rápido se adaptan a la tecnología, hay aquellos que están más preocupados por el ambiente, otros que se preocupan por el lado de los costos, otros por el tema de seguridad o a los que son más conservativos, ¿no? Dicen, bueno, yo voy a ir a la electromovilidad, pero en la medida que se consolide, que haya infraestructura de carga, y solo en ese momento me animaré a comprar el auto eléctrico. De ahí de los otros, entre los cuales yo me incluyo, ¿no?, que estoy por el lado de tecnología. Entonces, mi visión de ese auto y la comparto, ¿no?, este, en el electrotransporte que estuvimos reunidos la vez pasada, hicimos una definición, ¿no?, con el que había traído el Tesla, ¿no?, y efectivamente el Tesla, en realidad, ¿no?, es un auto, pues, este, una computadora con cuatro ruedas, así de simple, una computadora con cuatro ruedas. Bueno, yo creo que es eso para mí el auto eléctrico, es una computadora con cuatro ruedas. Entonces, eso ya significa que yo busco conectividad entre otras variables, ¿no? Entonces, el tema por el lado de la demanda va a tener que ver cómo hacemos que estos entusiastas tecnológicos empiezan a abrazar estas nuevas formas de impacto ambiental, de costos, para ir hacia una cadena en el que el consumidor decida. Fíjense, algo que es interesante, ¿no?, más allá de pensar que es autoeléctrico, es auto con gas natural, es con gasolina, o puede ser con hidrógeno. Al final del día, es una decisión del consumidor. Entonces, pero la manera como el consumidor enfrenta tiene que ver con sus conceptos, preceptos, y una educación intensiva, ¿no?, sobre la problemática que hay detrás de resolver este problema de cambio climático y una opción importante de electromovilidad. Como factores críticos, también es bueno saber, ¿no?, que alrededor de unas seis variables en general son las que van perfilando ese consumidor. Hay gente que está muy preocupada por costos y te dicen, no, esos 10 mil dólares no lo voy a revertir, y yo esperaré entonces cuando los costos se reducen. Y otros dirán, bueno, el costo no me está relevante, pero sí me interesa el rango, estoy preocupado porque salgo con el auto eléctrico y de repente por ahí ya me quedo sin electricidad. Entonces, para otros ese le demete el rango, pero también nuevamente, ¿no?, generalmente el rango está asociado a autos de más alta gama, ¿no?, de 400, 500, este, kilómetros de autonomía, pero en realidad creo que esa preocupación, ¿no?, del rango es manejable en la medida de que nosotros en general nos movilizamos, pues, este, con, digamos, de la casa al trabajo, ¿no?, máximo unos 30 kilómetros, de manera que si uno hiciera una carga de, con una autonomía de 400 kilómetros tenemos más que para siete u ocho días, ¿no?, y obviamente en la noche podemos ir cargando, de manera que esa preocupación en realidad del rango es totalmente manejable en esta etapa donde el auto eléctrico es más de ciudad. Obviamente, si ya, este, alguien quiere ir, bueno, pero yo quiero ir con mi auto eléctrico a Tumbes, a, a TACNA, se puede, pero en la medida que desarrollemos esa infraestructura. Pero la, la buena noticia, y ahí viene lo importante de la electricidad, ¿no?, es que la electricidad está en todos los puntos, a diferencia, ¿no?, del gas natural, por ejemplo, que se tendría que desarrollar, ¿no?, toda una infraestructura. Y ahí ya se va perfilando entonces la manera como cada tecnología puede ser más rápido de despegar, ¿no? Hay otros que están más preocupados por el tema medioambiental, ¿no?, e inclusive dicen, bueno, ¿y qué va a pasar después de los ocho años de la batería? ¿Qué pasa con, con el ciclo de vida de esa batería, y otros que buscan seguridad y confiabilidad en cuanto a, están preocupados y qué pasa si choca el auto eléctrico, este, cómo los bomberos, este, apagan el amado de incendio, porque son unos conceptos de seguridad que hay que, este, esgrimirla, ¿no? O por ejemplo, algunos, me acuerdo al inicio de preocupar, bueno, ¿y qué pasa si, si está, este, pasa por, agua, y la pista que está llena de agua, ¿no? Y no, no me electrocurar, una electrocución, ¿no? Entonces, esos temas que en realidad la tecnología los ha resuelto, pero hay que decirlo, ¿no? Justamente desde la academia y desde acá de negocios globales hacemos una serie de cursos para explicar que estas cosas se han superado, ¿no? Y bueno, y en el tema de confort hay gente que está pues pensando, ¿no? En que a partir de, no sé si vieron esa película del abogado de Lincoln, ¿no? Donde resolvía todos sus casos con un chofer y él estaba ahí con su celular viajando en el Lincoln. Bueno, para mí el auto eléctrico es el Lincoln, ¿no? Porque tienes acceso a todo. Tú puedes llamar, puedes trabajar, es una computadora con cuatro ruedas en realidad, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo estamos en la curva de aprendizaje, esta curva de aprendizaje que ustedes pueden observar nos dice, ¿no? Que hacia el 2025 en realidad ya deberíamos estar tratando de equiparar estos costos, ¿no? De los autos convencionales. No todos los países, dicho sea de paso, han seguido esta senda, Esta curva J, ¿no? O ese para algunos, ¿no? De adaptación a la tecnología, pero va a depender en todo caso desde el punto de vista del consumidor y obviamente también desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Y que tendrá que ver con infraestructura de carga y un elemento importante, ¿no? Es la posibilidad que tengamos como consumidores de tener diversas opciones de autos eléctricos. Y la buena noticia, ¿no? Es que el año pasado nada más se introdujeron cerca de 450 nuevos vehículos eléctricos. Y nuevamente ahí resalto, ¿no? Fíjense, frente a otros competidores como podría ser el gas natural que no llegan a 50 modelos introducidos. Fíjense la versatilidad que tiene el auto eléctrico y por eso es que todos los indicios nos dicen, ¿no? A que va a ir hacia un tema a desplazarlo en realidad, ¿no? Al tema de la combustión. Pero otros países de repente estamos en esta curva de aprendizaje, ¿no? Nos estamos demorando más en la cuenta porque ya no estamos para pilotos, ya la tecnología ha sido probada, entonces lo que hay que hacer es que se empiece el despegue, ¿no? Y a partir del rol privado que seguro José Luis lo va a profundizar, ¿no? Que el rol más importante del sector privado es en hacer ya realidad desde, por ejemplo, el sector minero, ¿no? Donde ya no es un tema de que soy ambientalista, soy verde, es un tema de negocio, como siempre digo, ¿no? Resaltando el tema de empresas de trabajo, ¿no? Negocio global. Es un tema de negocio, negocio para el que va a comprar el vehículo eléctrico porque me resulta competitivo reemplazar el auto convencional y negocio para el que va a traer esa tecnología. Y creo yo que estamos ya en esas etapas, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de oferta, es interesante ya la apuesta de los automakers, no solo desde China que es el abanderado, porque obviamente al no tener una historia sobre vehículos convencionales como tiene Estados Unidos en Europa, apostado, y es el líder en la electromovilidad, pero fíjense, ha despertado a los gigantes, ¿no? Volkswagen, el mismo Toyota, ¿no? Ha cambiado ya su percepción de qué es lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me parece interesante esta, la visión, ¿no? de Volkswagen de cero en todo, desde la producción. Todas sus plantas van a ser cero emisiones en la producción de los autos eléctricos y obviamente la misma propuesta del auto eléctrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los autos más vendidos es el Volkswagen ID3. Fíjense, en términos de costos, 29 mil euros, ¿no es cierto? Hay una cuota de entrada de 10 mil dólares, con lo cual, en términos generales, un europeo puede estar pagando 400 euros al mes, en un lazo de cuatro años estaría pagando. Fíjense, las posibilidades de consumo, ¿no? Entre 15 y 16 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Cero emisiones. La carga es importante para los que están preocupados, ¿no? En la autonomía. 80% en 38 minutos podrían cargarse y lo interesante es, aquí, fíjense, ¿no? Fíjense, con solo dos horas tú habrías cargado para 32 kilómetros, que es suficiente para el día de realidad. De manera que esa preocupación de la ansiedad es totalmente manejable con la situación actual, ¿no? Aquí también otra idea, ¿no? De General Motors, otro gigante, que empieza ya a entrar en serio al tema de electromovilidad y su apuesta a cero emisiones en las factorías y también, fíjense, acá viene lo interesante, ¿no? La good news, como dicen los gringos. Fíjense, en estos cinco años, hasta 2025, la apuesta de General Motors, ¿no? Son de 35 millones de dólares en autos, en tecnología de vehículos eléctricos. Ha desplazado en su cadena de inversiones frente a los autos convencionales. O sea, ya el gigante te está diciendo que está apostando a la electromovilidad ya en serio, ¿no? Por el nivel de inversiones que va a desarrollar. Y acá está su auto emblemático, ¿no? El Vol EV, ¿no? Que, por ejemplo, está en cerca de 30 mil dólares, tiene un consumo de 18.3 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, un rango de 400 kilómetros. Entonces, fíjense, ya un auto ya más competitivo, 30 mil dólares más accesible, ¿no? Ya estamos hablando de cerca de 400, 450 kilómetros de autonomía, ¿no? Y si manejamos 30 kilómetros, pues tenemos más de 10, 12 días, ¿no? Este, de autonomía y no habría, insisto, ese tema de la ansiedad, ¿no? Y diversas opciones, por ejemplo, para carrera rápida en DC o en AC. Voy a correr un poquito. Ingeniero, nos quedan dos minutos, por favor. Este cuadro resume en realidad lo que significa hacia el 2021 ventas, ¿no? Donde se observa lo que dije al inicio, ¿no? Que los Teslas, que son los autos de mayor gama, por ejemplo, son los más vendidos, ¿no? En el caso americano, en el caso europeo, nuevamente, se repite esa tendencia, Tesla, luego Volva, y Renault, pero son pues autos también de una gama más alta, ¿no? Y luego en China, ¿no? Este, los autos de, más competitivos en términos de costos, tenemos ahí a, a BYD, que seguro, este, José Luis lo va, lo va a expandir más. Este es el auto de 4200 dólares en China, tiene una batería de 9.2 kilovatios hora, una autonomía de 120 kilómetros, ¿no? Y bueno, y un consumo, fíjense, de 8.1 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Muy, muy, muy eficiente, muy competitivo, es el más vendido en China, Y bueno, finalmente, este BYD, ¿no? El King D1, 21 mil dólares totalmente competitivo. Vamos a animarnos, a José Luis, si nos trae el auto, ¿no? El BYD, y yo creo que es una muy buena opción, ¿no? 418 kilómetros, 12.8 kilovatios hora por cada, por cada 100 kilómetros, que yo creo que es una apuesta interesante, ¿no? Entonces, me queda solo un minuto decirle lo siguiente, entonces, es factible que ese gap de 10 mil dólares por el lado de, 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 de CAPEX, reducirlo a través del costo de operación y mantenimiento, sí, con marcas convencionales, pero si hiciéramos este ejercicio con un auto chino de 21 mil dólares, por ejemplo, ese gap se reduce, es más, diría que en, en poco tiempo, en realidad estarían en paridad, y ahí fíjense el beneficio que sería básicamente, ¿no? de tener solo costos de operación y mantenimiento, en esa relación, ¿no? 11 soles, ¿no? Versus 56, que era recorrer un kilómetro. Entonces, yo creo que es interesante esta visión de que la electromovilidad está aquí, no como una decisión de, de carácter medioambiental, que obviamente es lo importante y lo esencial, pero sobre todo porque a nosotros como consumidores es una opción de reducir nuestros costos, no depender de los energéticos que tenemos que importarlo, ¿no? Este, y la gran ventaja es que esta electromovilidad, ¿no? Los ingenieros electricistas lo podemos hacer en una matriz eléctrica limpia con energía renovable. Entonces, un círculo virtuoso, virtuoso porque utilizaríamos energía local con energía renovable, solar, eólica, tenemos un potencial de 20 mil megavatios con aprobados, ¿no? Con estudios EPO y larga vida, entonces, a esa oferta que está lista para una demanda de electromovilidad. Muchas gracias, Omar. Excelente, ingeniero, excelente, ingeniero. Muchísimas gracias por su presentación y por toda la información tan detallada que nos brinda. Y quisiera rescatar, antes de pasar a nuestro siguiente panelista, algunas ideas que creo relevantes para nuestra audiencia hoy día, Tenemos a más de 250 personas escuchándonos. Muchas gracias, ingeniero Rosendo, el director de investigación de Negli Sack. Algunas ideas que rescato desde el punto de vista macro hacia micro, interesante, ¿no? La visión de país, ya que usted ha sido director de eficiencia energética en el Ministerio de Energía y Minas, de que la electromovilidad puede ser un sistema, un tema de integración, un corredor sudamericano, ¿no? Que creo que, de repente, José Luis nos puede comentar como presidente de INACAL más adelante sobre los armónicos que creo que están trabajando a nivel regional para que pueda haber una interoperabilidad sin ningún problema, ¿no? Interesante eso de usar a la electromovilidad como un medio de integración. Luego, también algo muy importante, sobre todo en esta época de las inflaciones, de la subida del petróleo, de los costes, es tener claro la economía de la electromovilidad y ahí quisiera rescatar algo muy interesante de que usted no tuvo ningún reparo y, ojo, lo digo desde el punto de vista positivo. esto es un negocio donde todos ganan. Gana el cliente porque accede a una tecnología más eficiente, a menor costo energético, con mayor vida de duración, con menores costos de mantenimiento y gana el importador, ¿no? Que trae un vehículo y margina y todos, inclusive el que vende la energía, el que pone la infraestructura de carga, ¿no? Y no hay ningún problema porque así es como ha funcionado en todas partes del mundo y esto se debe también a la curva de innovación que usted nos ha presentado, ¿no? Dado de que hay personas que se van a enfocar, que les gusta, como usted los llamó, líderes tecnológicos, creo que los llamó, ¿no? Que son los primeros que van a adquirir estos vehículos eléctricos, hablando de transporte particular, serían los de alta gama, como nos comenta, haciendo un símil con el iPhone 5, el iPhone 6, que son los que subvencionan el desarrollo de la infraestructura y tecnología para que luego se pueda masificar, Un poco también lo que ha hecho Tesla, ¿no? Sacó primero su roadster de 200 mil dólares y hoy día ya dice que para el 2025 vamos a tener un carro de 25 mil dólares, ¿no? Prácticamente 100 veces en un periodo de menos de 10 años, ¿no? Esa es la innovación tecnológica. Y mencionó que siempre al final va a ser la decisión del consumidor, por supuesto, a ver personas que se van a enfocar en los costos, que ya usted también ya nos demostró que con el ahorro energético se compensan el CAPEX, ¿no? El precio que uno tiene que pagar que es mayor hoy día, más o menos 10 mil dólares como usted dice, pero con los ahorros energéticos y los ahorros en el mantenimiento ya eso se netea, ¿no? Entonces, económicamente también al cliente le es rentable, favorable. Hablo del rango, eso va a depender del vehículo de que estemos hablando y de la configuración de que estemos hablando y, bueno, ya hay planes ya para implementar estaciones de carga de túneles a Tangna, o sea que eso es lo del rango y lo de la infraestructura de carga en cuanto a pública ya pronto se va a solucionar y también nos hizo ver pues que la mayoría de las personas cargan en su casa y que con dos horas, ¿no? Con solo con dos horas usando el enchufe de la casa podríamos estar disfrutando de nuestro vehículo eléctrico porque efectivamente nosotros no tanqueamos todos los días, no tanqueamos todos los sábados, va a depender mucho de nuestro uso pero también como usted bien dice el tema de las baterías es muy importante, hay muchas personas que critican el uso de mano de obra infantil para la extracción del cobalto, ¿no? Entonces el manejo de las baterías su reposición de acá bueno, en realidad una batería debe durar 20, 30 años, ¿no? En los vehículos eléctricos unos 8 o 10 años de ahí como repositorios y de ahí la tercera vía cuando recién comienzan a reciclarse, es una batería más o menos 20, 30 años y por último nos habló de la seguridad y del confort, ¿correcto? Hay un tema ahí también importante que usted mencionó porque hay un tema de la seguridad hacia el usuario y otro la seguridad de vehículo per se, ¿no? Hay también ahí que hablar un poco incorporando por ejemplo pongo ahí el cascabel al gato a los bomberos, ¿no? A los equipos de rescate de los vehículos eléctricos, ¿no? Por ejemplo tengo entendido por favor ahí en la audiencia si alguien tiene el dato más exacto tengo entendido que un vehículo a combustión necesita algo de 2.000 entre 2.000 y 4.000 galones de agua para apagarlo, ¿no? Un vehículo eléctrico necesita un poquito más, ¿no? Entre 6.000 8.000 galones, ¿no? Para poder apagarlo, ¿no? Y por último el confort creo que comentó usted tiene la suerte de manejar un Chevrolet Volt, si no me equivoco, yo también gracias a los amigos de B&D tengo la suerte de estar haciendo un test drive de un E5 y la sensación de aceleración de salir del semáforo a un vehículo eléctrico es increíble, ¿no? Y el no tener la bulla es muy bueno, ¿no? Ese confort tienes que probar el carro, ¿no? Tienes que probar el carro para realmente sentir eso, ¿no? Ya cerrando nos comentó que para 2025 se deberían equiparar los costos, creo que ahí ingeniero, usted se refiere a los vehículos particulares porque los vehículos de última milla tengo entendido que ya gracias al ahorro energético y a la reducción del costo de mantenimiento ya hoy día una unidad de última milla estos camioncitos, ¿no? De una tonelada, tonelada y media ya tienen el costo de paridad desde este año si no me equivoco, ¿no? Por eso que vemos cada vez vamos a ver más acá en Lima, por ejemplo, estos carritos 100% eléctricos, ¿no? Y definitivamente acá es un tema de el sector privado, ¿no? Es un tema de negocios donde tienen que invertir y sobre todo usted lo está haciendo en el día a día comentar estos beneficios, ¿no? Y creo que uno de los granitos de arena que pone Pesier en este momento es eso, ¿no? Educar a la gente, dar a conocer estos beneficios y todas estas variables que tiene la electromovilidad. Espero haber resumido para nuestra audiencia un poco la presentación muy rica del ingeniero Rosendo Ramírez, director de investigación de Neglisac. Ahora quisiera invitar a nuestro segundo expositor, viene de la ciudad de Medellín, él es José, el maestro, José Isaza Franco, él es el actual jefe de la unidad de transiciones, de transmisión y distribución de energía para empresas públicas de Medellín. yo le sugiero que busquen en Google EPM, increíble la web, increíble lo que están haciendo, ellos haciendo un símil en cuanto a la cantidad de clientes que tienen más de, si no me equivoco, cuatro o seis millones de clientes en cuanto a haciendo el símil de la cantidad de energía, si no me equivoco, dependiendo de la ubicación, son de dos a cuatro gigawatts hora, vendría a ser como luz del sur en Lima, ¿no? pero tienen presencia en mucho más países de la región. Él también tiene una especialización en alta gerencia en la Universidad de Medellín y no sin más, por favor, José Isaza, buenas tardes, por favor, si nos pudieras ya cargar tu presentación de EPM para poder transmitir estos mensajes que tiene EPM desde la ciudad de Medellín para el público de EPCR. Buenas tardes. Buenas tardes, casi noches. Omar, muchas gracias por tu presentación. Quería confirmar contigo si ya están viendo la presentación y me escuchan bien. Todo conforme, José. Adelante. Perfecto. Bueno, antes de comenzar con la presentación, pues un saludo muy especial a Johnny, a mis compañeros de panel, Rosén y José Luis. Agradecimiento a Rosa por toda la coordinación del evento y un saludo muy especial a todos los que nos escuchan. ¿Cierto? Quería, permítanme un momento por favor que no me están pasando las láminas. Ahí sí. Bueno, entonces, el propósito pues de mi intervención, tengo un reto muy importante de no pasarme de los 20 minutos porque este tema es bastante apasionante y tiene pues muchas aristas y muchos temas de que conversar, pero la pretensión pues es en estos 20 minutos contar un poco frente a la experiencia que nosotros hemos tenido en el grupo de empresas públicas de Medellín y en Colombia con el tema de la electromovilidad. Un poco los logros y un poco los retos que vemos y algunos mensajes que creemos que podemos compartir con nuestros hermanos peruanos y adicionalmente pues con todos los compañeros latinoamericanos. Básicamente quisiera arrancar, tú ya hiciste un pequeño resumen de qué es Empresas Públicas de Medellín y de pronto dar dos o tres datos más como para que tengan un poco de referenciamiento desde el punto en que yo estoy hablando pues como empleado y directivo de Empresas Públicas de Medellín. Contar brevemente la experiencia de ya más de 12, 13 años que tenemos en temas de electromovilidad. Consolidar como los principales aprendizajes y retos que me parece importante de cara a lo que otras empresas como nosotros pues que incursionamos en el negocio de energía eléctrica y otros países pues puedan tomar esas experiencias nuestras y unas recomendaciones generales. Básicamente como tú lo mencionaste Empresas Públicas de Medellín es una compañía de propiedad 100% del municipio de Medellín la segunda ciudad de Colombia. Incursionamos pues en casi todos los servicios públicos domiciliarios en energía de la generación transmisión distribución y comercialización de energía tenemos también esa misma cadena en el negocio de gas incluyendo gas natural vehicular provisión de aguas gestión de aguas residuales y también residuos sólidos y tenemos presencia nosotros como EPM en Antioquia que es el departamento cuya ciudad principal es Medellín tenemos unas 5 o 6 empresas del negocio de energía también aquí en Colombia y tenemos unas inversiones en Centroamérica y Suramérica también con empresas afines prestando servicios similares adentrándonos un poquitico en el negocio de distribución y comercialización de energía eléctrica tú mencionabas un dato casi 5 millones de usuarios en Colombia pero si sumamos las otras distribuidores que tenemos en Centroamérica en Panamá Guatemala y El Salvador sumamos casi unos 7 millones de usuarios es decir casi unos 30 millones de habitantes a los cuales les prestamos el servicio les van a quedar pues obviamente me imagino las memorias de estas presentaciones y podrán pues mirar los datos con mucho más detenimiento ahora en el tema de la electromovilidad entonces iniciar diciendo pues que casi que nosotros siempre decimos que estamos cercanos al tema de la electromovilidad desde la operación del metro de Medellín que es el transporte masivo pues que tiene transporte de personas en toda el área metropolitana donde nosotros nos encontramos y ese el metro de Medellín opera desde el año 1995 y hemos estado de la mano con ellos en todos los procesos pues del suministro de electricidad de contratos de conexión de asesoramiento y en las ampliaciones pues con los metrocables que son otros sistemas de transporte masivo que tenemos acá en nuestra área metropolitana y un tranvía pero ya entrándonos en el tema en donde Rosendo por ejemplo hizo más énfasis que es el tema de la electromovilidad en vehículos de cuatro ruedas nosotros empezamos a trabajar en este tema desde el año 2008-2009 más o menos que comenzamos a hacer un ejercicio de vigilancia tecnológica dándonos cuenta pues que las principales automotrices en el mundo estaban desarrollando ya prototipos y queriendo por tercera o cuarta vez en la historia de los vehículos masificar la tecnología y después de ese ejercicio de vigilancia tecnológica lo que hicimos como empresa fue unas consultorías con dos de las principales universidades de la ciudad para tratar de resolver dos dudas principalmente la primera era si era factible que se diera una masificación de los vehículos eléctricos en Colombia y en nuestras áreas de influencia como empresa y segundo si eso se diera que podía pasar con la prestación del servicio propiamente dicho o sea si conectarse esos clientes a la red podría tener algunas implicaciones desde el punto de vista de calidad del servicio de nuestro negocio Corpus que es el suministro de electricidad al público en general a la sociedad en general para resumirles las principales conclusiones de esos dos contratos de consultoría fue que efectivamente se veía muy probable que se diera la masificación de los vehículos eléctricos que era una oportunidad inigualable para EPM como empresa prestadora de ese servicio pues obviamente y hablándolo pues a carta abierta se convierte en una de las pocas posibilidades de un incentivar el crecimiento de la demanda y por ende el crecimiento del negocio una oportunidad también inigualable de mejorar la calidad del aire de ser responsables ambientalmente y que en el caso de EPM y que probablemente será para muchas ciudades se jugaba un papel muy importante básicamente por dos cosas pues primero por la credibilidad que tenemos como compañía es una compañía que atiende casi pues el 35% de la demanda del país que tiene generación que es una entidad pública y que adicionalmente pues podíamos inferir y ser validadores tecnológicos de esta tecnología como lo hemos sido en el pasado con otras tecnologías la recomendación de esos dos estudios era iniciar un piloto porque en ese momento no había pues vehículos eléctricos rodando en el país y fuimos quienes iniciamos o compramos o adquirimos la primer flota de vehículos eléctricos tanto en vehículos como en motos vehículos dos ruedas ¿con qué fin? con el fin de probar si esa tecnología en una topografía como la nuestra que es bastante quebrada los que conozcan Medellín y su área metropolitana es una ciudad que es rodeada de montañas y estamos en el trópico y todo lo que uno encontraba en información secundaria era muy referenciado a experiencias china y a experiencia Europa entonces hicimos ese piloto a los tres años hicimos un corte inicial como para sacar conclusiones y experiencia conocer también en ese piloto las tecnologías cómo funciona la carga qué tipo de carga hay borrar todos esos mitos alrededor de los vehículos eléctricos de que no tienen suficiente fuerza pues para subir este tipo de pendientes que hay acá bueno y muchas otras cosas y con los resultados de ese piloto pues en el año 2015 tomamos la decisión en la compañía de instaurar o crear un programa de movilidad eléctrica del cual ese día les voy a hablar también en ese año hicimos unas investigaciones porque no teníamos claridad cómo íbamos a jugar en sectores de vehículos los dos ruedas o sea qué necesidad había o cuáles eran las barreras de entrada para que también las bicicletas eléctricas y las motos eléctricas se masificaran y esos estudios de ese momento en el año 2016 concluyeron pues que que ahí la barrera de entrada principal es solamente el valor del vehículo entonces en el año 2016 se crea este programa dentro de la compañía y tiene un objetivo claro que es convertir a EPM en el promotor del ecosistema de la movilidad eléctrica y digamos que es un objetivo un poco filosófico pero también bien bonito porque nosotros entendimos en ese momento que si no existiera si no existía un ecosistema donde todos los actores que hacían parte pusieran su granito de arena era absolutamente imposible que se masificara prontamente los vehículos eléctricos y en este esquema pues están ahí relacionados los actores que nosotros identificamos y de los cuales dijimos vea si no hay proveedores de vehículos pues no va a haber vehículos si no hay proveedores de carga pues no hay carga si no hay normas pues no se pueden hacer instalaciones de equipos de carga y así sucesivamente y en el rol de EPM propiamente dicho como prestador de servicio público dijimos nosotros tenemos que ser los que eliminemos la barrera de la carga o sea que cualquier persona natural o jurídica que esté motivada a adquirir un vehículo eléctrico sea una patineta sea un vehículo de cuatro ruedas un camión y demás sepa que con EPM va a poder cargar el vehículo bien sea en su sitio de parqueo en la calle en sitios públicos y demás y ese fue el propósito inicial entonces para dar ejemplo y para poder convocar a esos otros actores lo que hicimos fue inicialmente desarrollar esa oferta de carga pública y carga interna es decir nosotros diseñamos una oferta en la que quien quisiera comprar un vehículo eléctrico EPM le decía perfectamente te podemos instalar tu cargador en tu casa te lo podemos vender te lo podemos suministrar te lo podemos financiar o sea todas las alternativas que quieras y adicionalmente creamos una oferta de carga pública en donde dijimos bueno tenemos que instalar puntos de carga en la calle para eliminar esa zozobra de que me voy a quedar sin carga y me voy a quedar parado entonces iniciamos un plan de instalación y de implementación de unas estaciones de carga para cubrir digamos inicialmente toda la área metropolitana y empezamos a convocar los actores y aquí hay pues algunos de los resultados que tenemos hoy con este programa tenemos unos 3.250 vehículos eléctricos enchufables por ahí en las preguntas que he visto han hablado de que opinamos contra los vehículos híbridos y demás vehículo eléctrico como concepto es todo vehículo aquel que tenga un modo motriz eléctrico o sea desde el vehículo eléctrico o híbrido que tiene un motor que se autocarga hasta el que se conecta siendo híbrido o hasta el 100% eléctrico esta estadística que yo les muestro acá y obviamente por razones de nuestro propio negocio es estadística relacionada con vehículos que se conectan a la red bien sean 100% eléctricos o híbridos conectables de esos 3250 vehículos que tenemos en nuestra área metropolitana rodando el 50 un poco cercano al 50% hacen parte de nuestra oferta de carga pública o sea se pueden conectar a nuestras estaciones fuimos también la primera compañía que trajo el primer bus eléctrico casualmente con BYD de 8 metros para transportar nuestros empleados pero más que eso para generar visibilidad y generar confianza a los transportadores también en compañía con algunas entidades del gobierno local compramos el primer bus eléctrico de 12 metros también marca BYD José Luis para que vuelva a levantar el dedito y eso ese estudio esa tecnología en buses dio pie a que el municipio de Medellín tomara la decisión de incorporar dentro de la flota del BRT que nos llamamos Metro Plus acá en Medellín adquiriera 64 buses eléctricos que hoy juegan en nuestra ciudad hoy contamos con una red más o menos de 30 estaciones de carga 29-30 estaciones de carga de las cuales 20 de ellas son de PM y 5 de ellas son rápidas hay muchos modos de carga pues también sea importante decirlo bien directamente o a través de nuestras empresas donde tenemos inversiones aquí en el área metropolitana de Medellín hemos instalado cerca del 60% de las instalaciones de Wallbox internos también tenemos dentro de la compañía un plan de financiación para los vehículos de dos ruedas para facilitar y romper esa barrera de la adquisición entonces financiamos a tasas muy competitivas esos vehículos y se pagan a través de la factura de servicios públicos y hemos estado unos años atrás pues luchando y tratando de configurar un proyecto exitoso para poder rodar unos taxis eléctricos en Medellín en Bogotá llevan ya más de 8 años operando un piloto de 50 vehículos con excelentes resultados quise traer esta diapositiva porque es uno de los factores bien importantes nosotros aparte pues de convocar a todos los actores tratar de que se pudieran matricular los vehículos de que hubiese oferta de que hubiesen cargadores de que fueran asegurables de que las entidades financieras los financiaran pues uno de los más importantes factores a trabajar es el tema normativo ¿por qué? porque ese tema normativo ayuda con dos barreras que son muy importantes uno es los mitos y la credibilidad que puede generar ante el público y ante la sociedad la movilidad eléctrica y otro es la barrera del costo y el CAPEX sobre todo y en ese tema es muy importante pues las acciones que a través de gobiernos nacionales y locales se puedan implementar aquí están pues como las normas relacionadas hubo un trabajo con el gobierno nacional y hubo un trabajo con el gobierno local con el gobierno local logramos acuerdos del consejo decretos reglamentarios de ese acuerdo un plan de gobierno alineado con la movilidad eléctrica y es de hecho digamos motivo de mucho orgullo porque nosotros en Medellín digamos que tenemos ya prácticamente subsanadas todas las barreras que uno se puede encontrar cuando cuando se quiere promover la movilidad eléctrica y alguien quiere adquirir un vehículo eléctrico y con el gobierno local logramos muchos incentivos de tipo tributario con algunas normas inicialmente por decretos con ministerios de transporte ministerio medioambiente ministerio de energía pero digamos que el postre la cereza del pastel fue la ley 1964 que en el año 2019 se emitió y que dio unas 12 alineamientos muy muy importantes para promover la movilidad y yo creo que fue el punto de inflexión que uno podría ver en la gráfica de Rosendo ahora en la S esto digamos rompió muchas barreras y de ahí la razón por la cual podemos ser referentes en la tecnológica en movilidad eléctrica ahora ¿cuál es la visión hoy? eso es más o menos lo que hemos recorrido en estos 10, 12, 13 años en movilidad eléctrica pero la visión hoy que es muy importante pienso compartirlo con sobre todo con las empresas que hacen parte del PECIER y del CIER en Latinoamérica y es que la movilidad eléctrica también se convierte como en la punta de lanza de todo el tema de transformación energética la digitalización las ciudades inteligentes que es la tendencia que uno ve en los gobiernos locales y nacionales pues en todo el mundo las ciudades inteligentes son aquellas que promueven o tienen cuidado por lo ambiental por la sostenibilidad propiamente dicha y por la eficiencia y sobre todo en estos cinco sectores la seguridad salud comunicaciones servicios públicos domiciliarios y transporte y la movilidad eléctrica le pega directamente a dos de ellos los servicios públicos pues por el servicio de energía eléctrica más la movilidad sostenible entonces si promovemos la movilidad eléctrica aquel cliente que en su momento o hoy la gran mayoría casi el 99% de los clientes son simplemente demandantes de energía si adquieren un vehículo eléctrico tienen la primera posibilidad de convertirse en acumuladores de energía porque hay una batería pero adicionalmente si ese cliente se motiva a tener paneles solares y ser autogenerador prosumidor inyectarle al sistema y eso lo combinamos con posibilidades de cargador de B2G ese cliente se convierte en que tiene unos roles adicionales a consumir consumir producir generar data dar estabilidad al sistema y con esa data nosotros como empresas prestadoras de servicio vamos a tener la oportunidad de generar infinitas nuevas soluciones para los clientes y para crecer nuestros negocios tener redes inteligentes y eficientes tener data para inteligencia artificial y generar nuevas ofertas y nuevos servicios e incursionar en inteligencia artificial aprendizajes hasta el momento y retos los resumo aquí solamente traigo pues por cuestiones de tiempo como los más relevantes a mi juicio primero es determinante ese ecosistema es promover ese ecosistema porque como hay un dicho no sé si es latinoamericano o colombiano pero una golondrina no hace verano yo no me gano nada teniendo solucionada la barrera de la carga garantizándole a los clientes que pueden cargar sus vehículos si no hay oferta de vehículos entonces todos esos actores del ecosistema deben estar muy bien alineados para que se dé y sea la masificación de una realidad el marco normativo ya no va a detener ahí pues porque se los he explicado rompe barreras elimina mitos genera que ese CAPEX no sea tan fuerte bueno hay cuatro barreras que creo que en lo que les he mencionado hasta el momento las he mencionado la autonomía para mí ya no es una barrera porque desde una bicicleta vehículos pequeños hasta vehículos grandes la autonomía para mí ya es cuestión del pasado las mismas automotrices y los productores de batería se han encargado de eliminar esa barrera la carga pues nosotros lo hicimos rompimos ese dilema que hay que es primero el huevo o la gallina cierto espero que se dé la demanda de los vehículos eléctricos para instalar y tener una oferta para cargar los vehículos o me adelanto y yo genero las condiciones para que los clientes se animen a comprar vehículos y llamo clientes desde el que compra la bicicleta hasta ampliaciones de sistemas masivos como el metro para mí es una decisión pues que puede ser desde acá desde las empresas distribuidoras y transmisoras de energía el costo el costo sigue siendo una barrera cada vez menor la pandemia tuvo afectaciones veníamos con una senda de disminución del costo de las baterías y el costo de los vehículos pero se dio esta crisis de los contenedores de los componentes de la guerra ucrania bueno mil condiciones que estamos pasando a nivel mundial y que estos dos años pues tuvieron pudieron haber tenido un frenazo también afectaron bastante las empresas de transporte público entonces también pierden capacidad adquisitiva entonces es un tema que hay que seguir trabajando y resolver y los mitos que ya se los mencioné retos para nosotros y que creo que van a ser para todos los países y todas las empresas y también que me pego pues a la gráfica de Rosendo de incorporación tecnológica nosotros siempre hemos dicho que tenemos que seguir trabajando hasta lograr que por lo menos el 2% de la venta de los vehículos eléctricos que se den en nuestra ciudad de nuestro país y en el mundo en general debe superar el 2% del mercado porque cuando ese 2% se supera el mercado mismo se encargará de masificar solo la tecnología y se volverá una curva exponencial el otro tema es homologar estándares es un tema bastante complejo lo hemos vivido desde que iniciamos con este tema pasa como en los celulares había o hay una diversidad de tipos de carga donde el cargador solamente les sirve a ese tipo de vehículos Europa por ejemplo en el tema de celulares hace poco rompió esa barrera pero creo que es un tema bastante importante porque aminora las inversiones que se quieren hacer para recargar y facilita la vida pues del usuario adecuar los hábitos y costumbres de los clientes yo aprovechando también algunos comentarios de Rosendo hay que pensar que el vehículo eléctrico es más similar a un celular que a un vehículo a combustión yo no tanqueo mi vehículo eléctrico cuando se me va a quedarse en carga sino que yo lo que debo hacer es llegar a mi casa y cargar el vehículo durante la noche como lo hago con mi celular y esporádicamente y por necesidades del servicio conectarlo con la red pública y que es parte de lo que estoy haciendo o estamos haciendo con esta invitación y con esta oportunidad que nos dan es replicar este modelo replicar este modelo ha funcionado los datos lo corroboran pero también con algunas pues doble clic ¿cierto? hay que adaptarlo mucho a las necesidades propias de cada territorio y de los mismos clientes inclusive aquí hay un resumen creo que no me voy a detener a nivel nacional lo que nosotros estamos haciendo replicando todo este círculo en las empresas donde estamos inclusive con las empresas que están en otras regiones hoy nos encontramos desarrollando unas mejoras a los sistemas de información para la prestación del servicio desarrollando los corredores verdes que es poder conectar las ciudades y que un vehículo eléctrico transite por las vías principales del país promocionando el proyecto de taxis que ya se lo mencioné y promocionando proyectos también masivos en temas de buses y metros tranvías y demás y a nivel internacional hacer lo que estamos haciendo socializando nuestra experiencia acompañando cuando se puede incluso yo he tenido algunas conversaciones con personas de Luz del Sur contando esto mismo pero con muchísimo más detalle porque somos apasionados del tema y creemos que podemos ayudar y ser colaborativos pues para que en otras regiones también se desarrolle este modelo y esta tecnología y acompañando pues en iniciativas básicamente eso era lo que les queríamos compartir de nuevo un agradecimiento muy especial y aquí estaré atento pues a resolver las dudas que me corresponden muchas gracias Omar y todos excelente José muchísimas gracias muy buena información y creo que como entre las ideas que voy a volver a repasar que nos has dejado José gerente de IPM que les como les insisto visiten su página web es espectacular lo que están haciendo ahí es que no hay que inventar la pólvora o sea si quisiera abarcar todo lo que todo lo que nos has mostrado José creo que no hay que inventar la pólvora hay que adaptarla a nuestra realidad lógicamente pero ya hay experiencias no tenemos que irnos tan lejos para encontrar experiencias con lo que han hecho ustedes en Medellín creo que Perú, Lima, Arequipa, Trujillo que son los principales ciudades podrían avanzar ¿no? Ustedes bueno me pareció también algo muy interesante que lo he escuchado pero no estoy muy seguro que todas las empresas lo hagan que es la vigilancia tecnológica y ustedes ya en el dos mil en el dos mil ocho ya habían identificado una tendencia de la electrificación este y se se fueron a investigar ¿no? cuál iba a ser el impacto en sus negocios donde identificaron que lógicamente si era factible ¿correcto? y vieron que donde más podría impactarles ustedes era en el servicio la calidad ¿correcto? como sucede hoy día he escuchado en algunos momentos a gente de Chile que hay clientes que se quejan porque los cargadores están inoperativos ¿no? entonces hay temas de que la calidad del servicio es muy importante porque repercute en la credibilidad de la empresa que es lo que tú nos dices ¿no? y es importantísimo mantener una buena credibilidad con este enfoque que también Rosendo nos ha comentado de la parte económica del negocio luego también resumiendo creo que la principal barrera de entrar es el costo y los mitos ¿correcto? el de los costos ya nos mostraste que a través de una regulación se pueden pasar y el de los mitos con programas como este como el que está haciendo ahorita el Comité Peruano de la CIER en educar y en compartir información podrían tenemos que seguir haciéndolos para poder pasar esta barrera ¿no? excelente que ustedes ya tengan más de 3.250 vehículos eléctricos enchufables envidia sana y bueno el tema de los buses también espectacular para nuestra audiencia vuelvo a repetir la ley 1964 del 2019 tú nos comentas que fue la que hizo que comenzara a girar la electromovilidad ¿correcto? entonces ahí los invito a nuestros amigos y amigas que nos están viendo revisen esa ley ley 1964 del 2019 de Medellín ahí podíamos encontrar muchas soluciones a lo que a la problemática de Lima principalmente como capital del país ¿no? y por último también tener esta nueva visión del cliente como un prosumidor ¿no? porque tienen acumuladores de energía en las baterías del vehículo y más adelante con los cargadores bidireccionales poder tener un rol mucho más protagónico en lo que es el peak shaving ¿no? la estabilización energética y sobre todo el impacto en el costo al usuario final de esta energía ¿no? muy importante y ya cerrar para pasar a nuestro próximo panelista que también nos tiene mucha información importante 2% 2% con solo un 2% de ventas de vehículos eléctricos el mercado ya comienza a girar y es lo que ha pasado en otras latitudes solo 2% pero como bien nos comentas es importante que haya una empresa que lidere o una entidad por no decir sea pública o privada que lidere este ecosistema donde todos giren y estén alineados creo que ese es uno de los retos más grandes sobre todo en esta coyuntura en la que vive por ejemplo Perú ¿correcto? que todos estemos alineados en un solo horizonte ojalá pronto pues este podamos encontrar soluciones a eso pero yo creo que eso es clave ¿no? y qué bueno también que hayan tenido conversaciones con luz del sur ¿no? que es su par acá en el Perú para que ojalá las buenas prácticas que ustedes ya tienen las implementen pronto y beneficien al público puntualmente en este caso limeño muchísimas gracias José José de gerente de IPM ahora pasamos con nuestro siguiente invitado también él representa nada más y nada menos que a BID la marca número uno de vehículos eléctricos en el mundo el ingeniero José Luis Torres él es ingeniero mecánico eléctrico de la universidad de Piura tiene una especialización del PAT en marketing estratégico y también otra especialización en gestión y regulación del sector eléctrico de la universidad tecnológica de ingeniería y tecnología UTEC tiene más de 17 años en sectores de bienes de capital industria y construcción y es nada menos que el presidente del comité técnico normativo de transporte eléctrico del Perú y NACAL donde también participa el Ministerio de Energía y Minas José Luis ¿cómo estás? José Luis Torres buenas tardes hola Omar hola con todo buenas tardes muchísimas gracias apreciar por la invitación de verdad que es un placer y para compartir el espacio contigo con Roseno con José es muy gratificante para no proclamizar el tiempo hoy día pienso hablar un poquito sobre si me permiten ok ahí está cuando hablamos de moleda eléctrica y conversamos un poquito sobre qué conversar hoy día de hoy yo decía vamos a primero darnos un poquito de contexto y oportunidades de lo que es electromovilidad porque lamentablemente creo que todavía existen ciertos sesgos y por ahí hay una tendencia como decir esto es una moda o de pronto no sirve no sirve mucho no sirve mucho porque porque dicen no esto va a pasar pero la verdad es que hay mucha información le contengo un segundito por favor entonces en realidad hay mucha información y la movilidad eléctrica creo que José lo decía muy bien es parte de un ecosistema un ecosistema que abarca mucho más que simplemente un día tengo un vehículo de combustión y de pronto paso un vehículo eléctrico ese es más grave entonces cuando ya Marco conto un poco de quienes les habla representa BYV y desde mi perspectiva y comparto muchísimo lo que decía José es la movilidad eléctrica es solo una partecita una partecita de un ecosistema y esta palabra tenemos que entenderla muy bien ese ecosistema yo lo veo como smart mobility no lo veo como movilidad eléctrica lo veo como un conjunto de cosas para movilidad inteligente y hay que entenderlo que a veces cuando hablamos de movilidad inteligente o sostenible o con el título que le queramos poner de pronto se nos ocurren cosas como ah bueno es algo no contaminante y es cierto inteligente ya lo decía Rosendo es una computadora con ruedas la capacidad de procesamiento y la información que se puede tener un vehículo eléctrico es realmente impresionante hoy mucha más información que un transbordador a la luna de hace unos años sin duda tiene que ser sostenible tenemos que hay tecnologías limpias tengo mis tengo mis diferencias con la gente que es natural pero ese será motivo de otra conversación hoy día ya en el mundo hablamos de temas autónomos quizás todavía no para transporte de personas o a gran escala como BYU hemos hecho pilotos de transporte de buses autónomos con una empresa japonesa en un aeroporto de Japón hay BYU es fabricante del chasis de Nuro que es un vehículo autónomo para logística en California estamos avanzando a nivel mundial y finalmente se dan cuenta la parte eléctrica es una parte solamente de toda esta definición que uno pueda tomar y por qué lo queda así porque es eso es una parte de un ecosistema y un ecosistema que pasa por por esto por las organizaciones y por las megacudades ya la antigua Roma era considerada una megacudad que tenía casi cuatro millones de hectáreas según el censo de Augusto hoy estamos hablando que hay treinta y tres megaciudades setenta y tres megaciudades con ciudades o áreas urbanas que tienen más de diez millones de habitantes Lima Lima es una megaciudad y se proyecta que para la próxima década de treinta y tres pasaremos a cuarenta y tres megaciudades entonces como ya ves ya te estás dando cuenta que la movilidad o el transporte sigue siendo parte de algo más grande de algo que tenemos que gestionar el mundo se está moviendo del campo a la ciudad y la ciudad genera muchas cosas y también tenemos que entender que nuestro planeta se va quedando escaso de recursos entonces ya comenzamos a darle un poquito más de perspectiva por otro lado y cuando hablamos de ciudad por lo tanto ya hablamos de que en las ciudades pasan algunas cosas como por ejemplo contaminación contaminación en el último estudio de calidad del aire del año pasado en octubre septiembre de 2021 estamos hablando de que lo que más mata en el mundo no es ni los conflictos de terrorismo obviamente los hay son tristes la guerra ucrania es solamente una muestra tampoco la malaria ni el sida mucho menos los accidentes de tránsito ni la ni la desalubridad ni el alcohol ni las drogas mucho y tampoco fumar lo que más mata en el mundo hoy es respirar hoy respiramos aire contaminado a partículas de pm 2.5 simplemente nos matan y en el mundo la estadística que es casi son casi 2.5 años de nuestra vida se va por el simple hecho de pararme y vivir y respirar y eso eso es grave esto es eso es súper grave en lima este mismo estudio demuestra que son 4.7 millones 4.7 años que perdemos por respirar entonces si no tomamos esta data en consideración claro verán la movilidad eléctrica como una tendencia como algo bonito quizá algunos algo de moda pero la realidad es una necesidad porque el simple hecho de pararse y respirar nos está nos está matando otras cosas y ahí si compro mucho la idea de José esto es parte de una ciudad inteligente si no gestionamos los recursos de la ciudad en todo sentido pues no vamos a poder ser ni eficientes ni sostenibles ahora cuando hablamos de sostenibles a veces nosotros tenemos estos otros sesgos que es en qué se enfoca una ciudad inteligente una ciudad sostenible pues a veces tenemos la idea muy triste por cierto de que cuando vamos a un edificio y hace gestión de la energía y tiene un lector de facial de rostro o una tarjeta para ingreso estamos hablando suficientemente solamente de eso y eso es una parte o sea definitivamente los edificios que optimizan recursos o edificios hoy día verdes o que tienen la certificación y que Z es parte elemental pero es una parte la otra parte y siendo nosotros y estando en un espacio del PCR pues es que no podemos olvidar que estamos en una transición energética y la transición energética es necesariamente fundamental entender que necesitamos ir a fuentes de energía más limpia de energía renovable ¿no? Europa hoy está sufriendo una crisis energética que nunca pensaron que nunca pensaron y por lo tanto esto debería a todos llevarnos a pensar qué vamos a hacer en esta transición energética la electricidad es solamente una parte y finalmente hay dos conceptos que son importantes son transporte y movilidad y los pongo por separado porque mucha gente piensa que es lo mismo pero no porque yo necesito moverme punto A punto B innecesariamente podría ser bus scooter taxi caminando y ahí me gusta mucho el ejemplo de Barcelona que ellos tienen lo que se llama Internet of Mobility y donde en una sola plataforma conjugan todos los medios de transporte entonces si yo me quiero mover a punto A punto B yo puedo hacer un tramo en scooter un tramo en bus un tramo en taxi un tramo caminando y la plataforma te da toda la ruta entonces transporte y movilidad son cosas totalmente distintas el transporte urbano tiene sus propios requisitos etcétera y la movilidad es mucho más importante ahora en todos estos tres vectores en manera transversal tenemos lo que es comunicación 5G ya lo decía José IoT sensores data que gestionar que medir y el transporte también va a aportar data porque obviamente hoy día tenemos temas como movilidad a service o demanda en vivo y yo por ejemplo es súper indeficiente tener una cantidad de buses X cuando la demanda es baja o tener menos buses cuando la demanda es alta entonces todo esto yo lo puedo medir y la movilidad eléctrica es simplemente un recurso que me va a ayudar a poder hacer estas mediciones entonces y en todo este sector si no hay comunicación si no hay 5G si no hay energía por medio porque la 5G necesita más energía entonces no podemos hablar de una ciudad inteligente y acá está ya lo decía José pero acá también hay otro esquema donde las ciudades inteligentes las ciudades inteligentes son sensores redes plataformas inteligencia artificial a procesamiento de mucha información les decía hoy un vehículo eléctrico puede generar muchísima información y hay que procesarla en tiempo real entonces son soluciones inteligentes no puedo otra parte del contexto actual es el planeta necesita ir a 1.5 grados y necesitamos entender la transición energética de una manera real el IRENA este año en uno de los webinars mostraba estos datos donde la transición energética es exactamente energía renovables eficiencia energética electrificación de flota hidrógeno remover temas de fósiles biomasa entonces aquí vemos porcentajes interesantísimos el 90% de la carbonización a 2050 involucrará energía renovable entonces si no entendemos que la electrificación de transporte es solamente una parte importante vamos a perder el rumbo otro dato que mostraba Lirena es precisamente todo lo que es a nivel económico ya Rosendo lo decía es un tema solamente de emisiones que es gravísimo porque aquí si ponemos el tema de salud el tema de vida estamos perdiendo vida solamente por respirar también vemos acá que tenemos que a nivel económico además las las tecnologías son generan más inversiones de hecho Lirena hacía un cálculo decía que invertir en energía de transición energética es mucho más rentable y genera el triple de empleos que lo hacen los combustibles fósiles entonces no es un tema menor la transición energética no solamente es un tema de emisiones sino también un tema de poder entender que es hasta más económicamente más rentable el uso de combustibles fósicos tiene que disminuir a un 75% a 2050 según las mediciones de Lirena para poder mantener la temperatura del planeta en 1.5 en 1.5 grados entonces dado ese contexto yo quería comentarlo porque si podemos hablar de la energía eléctrica de ilusión más de los armónicos de cómo inyectar energía a la red de cómo utilizar el banco de baterías para estabilizar frecuencia y una serie de cosas pero en realidad hay muchas más razones para poder entender de que esto es una necesidad urgente o sea la movilidad eléctrica es parte de un ecosistema de movilidad sostenible que es necesario entender que le necesite que le paga la redundancia necesitamos cambiar hábitos necesitamos cuidar el planeta entonces algunos ejemplos ya esto un poco a parte quizás comercial y con una visión un poquito más amplia Omar avísame por favor me falta de tiempo como veo acá el reloj 8 minutos 8 minutos gracias cuando hablamos de movilidad eléctrica pues vemos que en el mundo se han desarrollado nuevos modelos de negocio y nuevos productos y a veces tenemos también el sesgo que solamente hablamos de transporte urbano y el transporte urbano es fundamental porque da visibilidad permite que gire muchos kilómetros en una ciudad el impacto del dispositivo es directo y además tiene un beneficio directo directo a la población efectivamente cuando hablamos de modelos de negocio de buses urbanos tenemos que tomar el ejemplo de Colombia y de Santiago porque son los fundamentales pero aquí hay que entender que esto no solamente es un cambio de tecnología sino que además va a permitir formalizar el transporte urbano y poder darle otras herramientas poder exigir tecnologías limpias calidad de servicio y una de las cosas que es importantísimo hacer en el Perú urgente separar el activo de la operación no quiero entrar en detalles el transporte urbano es muy complejo en el Perú aún más no solo Perú Ecuador Brasil nosotros como BYU tenemos una visión global de lo que pasa en la región y Santiago y Colombia nos han dado la pauta que es precisamente separar operación de activo Colombia lo hizo en su última licitación BYU ha provisto mil dos buses a Bogotá hay más de dos mil quinientos buses de BYU rodando la región en la segunda licitación de Chile ya ha tomado la primera experiencia y una otra cosa se ha ampliado el esquema de cómo poder tener la autoridad separar no solamente la previsión sino el contrato del patio los operadores la supervisión del mantenimiento son una serie de de esto de ítems un poquito más más complejos pero vale la pena mencionarlo porque ahí están y finalmente ya antes de pasar aquí ok nos quitamos del sesgo de movilidad eléctrica de perdón de buses urbanos y decimos oye ¿dónde más hay de movilidad eléctrica? Smart Mobility entonces acá tenemos algunos ejemplos por ejemplo los dejo con un ejemplo de Heineken entonces ahí se dan cuenta perdónme no solamente es un bus ¿no? 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 ¿feeling thirsty? ¿no? 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 No solamente hablamos, entonces tenemos una solución ahí de Heineken, que hablamos de un robot. Ahora tendremos otra solución. Life is like one big car park. There are the clumsy ones, but also the opportunists, those who take up a lot of space. Life is like one big car park. There are the clumsy ones, but also the opportunists, those who take up a lot of space. And those who can't seem to find a space of their own. And then there are the visionaries, those for whom time is very precious, for whom comfort means simplicity. And who always keep an eye to the future. I'll show you another example of what is in Holanda, a very interesting example. Logística Última Mía para Ciudadanos. Bueno, Holanda es un país con una cultura de bicicletas. Pero si se dan cuenta, ya ampliamos la visión, como decíamos ustedes, de la Smart City, de comenzar a optimizar recursos, procesos, cosas que hoy día de pronto no solamente tenemos en los asesos urbanos de taxi. YAND ganska, cada vez más tenemos en banco y uno de los asesos barros. YAND steven en elatelygumos deастos. Este es otro ejemplo de una, por ahí viene un comentario sobre motos. La facilidad que podría ser siempre de llegar con una moto eléctrica, que no existe en la con por cierto, y empieza a estar cargando, cambia la batería. Y de pronto cada usuario puede saber cuántos CO2 está viajando del equipo. Y te va dando una, te va dando tu huella de carbón. Algunas veces hablamos con esta empresa, que no quiere entrar a Perú, está en Asia. Y el ejemplo sigue. Yo voy a pasarlo porque acá quería mostrarles otra visión. Ahora ustedes miran, no veo nada en la pantalla, no se preocupe, esa es la intención. Es justamente que vean, esta es una línea de, una foto de lo que hoy día es la cadena de valor de la movilidad. Para nosotros, quizás, antes la cadena de valor de la movilidad era solamente los fabricantes. Hablamos de transporte, hablamos de movilidad, hablamos de las marcas de vehículos. De combustión, que todos conocemos. Pero hoy, la cadena de valor de la movilidad eléctrica, el fabricante es solamente una fila acá. Porque aparecen otras cosas. Los fabricantes, decía, bien decía Rosendo, estamos hablando de, 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 de tecnología. Tecnología, porque es una computadora, la tecnología es esto. Si se das cuenta, tenemos una serie de fabricantes de tecnología. Muchas de esas tecnologías lo utilizan muchos OEMs, muchos fabricantes de vehículos. Luego viene el fabricante de vehículos. Y no solamente hablamos de autos. Autos, camiones, buses, scooters, autónomos. Y una serie de, de, de cosas que hoy día vemos. Obviamente, todo esto necesita sistemas. Hay muchas empresas que se han dedicado a desarrollar sistemas para eso. Aparecen otros jugadores en el mundo de la movilidad eléctrica, que son los operadores de flota. Ya tenemos ejemplos en México, por ejemplo. BWD, 21.000 taxis, modelo de uno a un operador de flota. Un BEMO es simplemente un gestor de activos. Algunos tenemos los mobility operators. Ya hablábamos, en Barcelona tenemos el Internet of Mobility. Y ahí aparecen otros, otros mobility operators, como, bueno, acá en Latino, o Mario, o Alavio, o algo parecido. Y así otros mobility operators que van juntando en este ecosistema y algunos mobility aggregators. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo de esta foto es no ver lo que pasa ahí, sino ver que hoy día la cadena de valor de la movilidad o de transporte no solamente son los fabricantes. Los fabricantes son una parte. Por lo tanto, o sea, hay muchas startups en el mundo que son de la gestión de la energía, la gestión de la recarga. Por lo tanto, a veces, hoy día tenemos que tener una mirada bastante más amplia, muchísima más completa de lo que es este tema de la movilidad. Y esto obviamente abarca temas de redes, de redes eléctricas, temas de comunicación, temas de software, de gestión de plataforma, gestión de la recarga, de la misma gestión de la red eléctrica, de la Mar City, y otros sectores de Smart Grid. Entonces, ahí vemos que esto es mucho más amplio. Mucho más amplio. Y invitarlo a todos los participantes a cambiar los sesos que hoy día tenemos. La movilidad sostenible, inteligente, como parte de un ecosistema. ¿De qué nos sirve tener vehículos 100% eléctricos si no va camino con un mejoramiento del uso de recursos de las ciudades? Entonces, eso es mucho más amplio. Finalmente, bueno, gracias. Gracias por escucharme. Seguramente hay muchos comentarios y preguntas. Algunas que vi por ahí, y me atrevo solamente a adelantar las respuestas. El hidrógeno tendrá su espacio. La batería tiene su espacio. Es un tema de mercado, el tema de la tecnología va avanzando. Preguntaba por la disposición de baterías. Y tendrá su espacio. Hoy América Latina y China ya le dimos vuelta a la segunda vía de baterías porque ya las flotaciones son mucho más antiguas. Y finalmente, a veces nos preocupamos más por las baterías de litio. No digo que es tema de preocuparnos, pero no nos preocupamos por las baterías de plomo vacío que están rodando en los millones de autos que tenemos. Entonces, hay que poner todos en la misma balanza. Y definitivamente, creo que hay mucho espacio para todos. Excelente, José Luis. Muchísimas gracias. Muchísima información que nos has compartido. Refrescando también el enfoque, sobre todo, ¿no? De pasar del enfoque de la electromovilidad al enfoque del Smart Mobility. Como tú lo comentaste, la electromovilidad es una de las tantas aristas del desarrollo de estas megaciudades, que son las ciudades que tienen más de 10 millones. Y también, desde el punto de vista BID, nos comentas que efectivamente compartes con Rosendo y compartes con José la visión de que un vehículo es más que un vehículo que no contamina. Es una computadora, es un smartphone, ¿no? Hay mucha tecnología, hay mucha data y por el estilo. Y algo también muy revelador, que estoy seguro que lo sabemos, pero de repente no tomamos conciencia, ¿no? Y creo que lo has hecho muy claro. ¿Cómo puede ser posible que solo el respirar en un lugar que no tenga filtros, por ejemplo, por no decir en las calles, nos puede ser quitando 2.5 años de nuestra vida, ¿no? Y puntualmente en Lima, 4.7 años por el tema de la contaminación del aire. Pero claro, como quieras o no, acá todos somos latinos. Como morirse por la contaminación del aire, no hay morbo, no hay sangre, no hay pistola, no hay delincuencia, no jala titulares y usualmente no se comunica tanto como ahora, ¿no? Que es muy importante, deberíamos hacerlo por salud. Luego hablas también, pues, que esto es una necesidad por lo mismo, ¿no? O sea, deberíamos todos preocuparnos, ¿no? Así como nos preocupamos por nuestra salud en la comida, y ya no comemos tantas grasas o menos azúcar, que las harinas, que esto, que lo otro, deberíamos hacer lo mismo con la calidad del aire. Está bien el tema de los edificios inteligentes, edificios verdes, energías renovables, porque es parte de la transición energética. Y también nos comentaste las diferencias entre lo que es transporte y la movilidad, ¿no? Y cómo tener una visión mucho más macro, ¿no? Por ejemplo, que no la tuvo Europa y hoy día está con una crisis energética, ¿correcto? Por el tema del impacto de la guerra con Ucrania, por su dependencia con los combustibles fósiles. Algo también muy importante que no se había comentado antes es la comunicación, ¿no? Hablaste de comunicación 5G, la data, los sensores. Interesante lo que comentas sobre la demanda de los buses en vivo, ¿no? Cuando mandas más buses, cuando guardas tus buses en depósitos y aprovechas, por ejemplo, para cargarlos, ¿no? Eso creo que va alineado a lo que nos comentaba también José respecto a la calidad del servicio, en este caso de transporte, ¿no? Para no tener que estar esperando que pase un bus. Luego también nos comentaste lo importante de qué es la electromovilidad de cara al impacto en esta transición energética a net cero para el 2050, donde se necesita pues que el 90% de las energías sean renovables. Luego, algo también muy importante y también alineado a lo que nos dijo José y Rosendo en el enfoque económico, es que a pesar de lo que muchos detractores de electromovilidad comentan, la electromovilidad en el enfoque que tú nos das como Smart Mobility genera tres veces más empleo que los fósiles. Creo que eso va a dar que hablar, José Luis, ahí hay que ir preparándose para desarrollar más ese tema. Porque interesante que el Smart Mobility genere tres veces más empleo que los combustibles fósiles y hidrocarburos, ¿no? Y esto es una necesidad urgente que tenemos que desarrollar. Nuevamente, pusiste el ejemplo de Transmilenio de Bogotá. José nos presentó lo que han hecho en Medellín. Ahí los tenemos acá al costado. Vayamos a visitar al país tan bonito que es Colombia y aprender de ellos. No hay que inventar la pólvora. Y, bueno, ya sabemos qué es lo que muchos de nuestros audiencias van a pedir en Navidad. Perdón, nos tienes que dejar el link para ese bot de Heineken. Está interesante para el verano. Y es un ejemplo más, pues, ¿no? Como el bot para cargarlos, para estacionar los carros. El Smart Mobility que le dices, ¿no? El Smart City. La electromovilidad es solo una parte de ellos. Interesante también el enfoque de algunas marcas de autos y el de motos que nos comentaste del Battery Swap. Pero yo quisiera recalcar que ese Battery Swap, ese cambio de baterías, comentaste de que te permite conocer tu huella de carbono. Interesante, ¿no? Saber qué tanto estamos ayudando a esta contaminación del aire, qué tanto estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? Y ahora usando las apps y esta comunicación psicóloga, creo que lo vamos a lograr. Y por último, tener esa visión mucho más amplia de lo que implica la cadena de valor de la movilidad con la última gráfica que nos mostraste, ¿no? Que muestra más de 900 compañías relacionadas al tema de la electromovilidad. Espero ahí haber resumido la participación del ingeniero José Luis Torres, gerente comercial de BID, la marca número uno de vehículos eléctricos en el mundo. No, sin más, quisiera, estamos un poquito, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que vamos a dar tiempo para que nuestros tres panelistas puedan absorber alguna de las preguntas de la audiencia. Si me ayudan con la parte técnica y Johnny Rosa, por favor, para poder ver a todos los muchachos. Y pasar con alguna de las preguntas que nos han hecho. Dado por el tema de los tiempos, voy a pasar de atrás, ¿no? De atrás para adelante, la última pregunta hacia atrás, ¿no? Hablan de combustión totalmente limpia, depende del pool de parque, por supuesto, ¿no? Acá hablan de la importancia de que la energía sea generada y que no contamine. No sé si alguno de ustedes, Rosendo, José, José Luis, comentar al respecto. Yo quería hacer un comentario ahí porque ese es otro sesgo. Si bien es cierto que ojalá nuestra matriz sea 100% renovable, o que tendría que ser más limpia, el motor eléctrico es más eficiente que el motor de combustión. Entonces, si en el peor escenario no cambiamos la matriz de energía, solo el hecho de cambiar de motor eléctrico a combustión siendo más eficiente. Estamos hablando del motor de combustión, del 100% de energía que se genera en la explosión, solo el 30, 35 llega a la llanta. El motor eléctrico, y viceversa, el 85, 80 llega a la llanta. Entonces, obviamente que necesitamos, y lo dije, necesitamos caminar la transición energética a una matriz de más limpias. Pero si en el peor escenario, porque a veces decimos, el huevo a la daína, que es primero. No, si no cambiamos la matriz, no podemos cambiar micrófonos eléctricos. Entonces, nunca vamos a empezar. Ya al cambiar micrófonos eléctricos, estamos siendo más eficientes, va a haber una mejora. Si me permite, José Luis, y creo que la mayoría de acá, los presentes son ingenieros o están relacionados a la ciencia, y es algo que genera algunas risas, pero ya se comprobó científicamente que primero fue la gallina y después el huevo. Eso quiere decir que tienen que llegar los autos para que haya los cargadores, tienen que llegar los buses para que haya los cargadores, ¿no? O sea, ese dilema del huevo y la gallina ya está solucionado científicamente, y los que están acá, que son muy apegados a la ciencia, no me van a poder dejar negar. Otra de las preguntas, para ir avanzando y escuchando, ¿no?, haciendo partícipe, levantando la voz de nuestros participantes, hablan del famoso litio peruano. No sé si el exdirector de Eficiencia Energética, Ingeniero Roseno, nos puede hablar sobre el litio peruano. ¿Es una realidad? ¿Se puede hacer algo? ¿Sirve? ¿No suma? ¿Qué nos puede comentar Ingeniero sobre el litio peruano? Sí, mira, en el año 2018-19 se estuvo trabajando en marco normativo para poder utilizar el litio, ¿no?, que está asociado a otro elemento también como el uranio, y eso podría permitir que el Perú pueda no solo, digamos, vender este litio, sino alguna posibilidad, ¿no?, de poder generar y producir las baterías acá. Bueno, para eso necesita una transferencia tecnológica, ¿no?, y lo interesante es que hay diversas empresas que estarían interesadas en poder tomar este litio y producir las baterías, ¿no? Y lo interesante también es que el Perú, al tener la posibilidad de producir este litio, la posibilidad de que se pueda utilizar las energías que están en la zona sur, ¿no?, que es la energía solar, sobre todo la energía solar, ¿no?, podría hacerse en un círculo muy virtuoso, ¿no?, de poder llevar, o sea, hacer la producción de litio, las baterías, utilizar electricidad. José mencionaba, ¿no?, que esa transición energética que es importante. Miren, en realidad es un tema que ustedes saben que hay una diferencia sustancial, ¿no?, entre el precio de los usuarios regulados y los usuarios libres. Entonces, ya hay cerca de 20.000 megavatios aprobados con EPOS, ¿ah?, como estudio de preoperatividad, y la manera más rápida de que nosotros, como usuarios regulados, podamos tomar esta potencialidad de estos costos que se están hablando, ¿no?, de 20, 25 dólares en megavatio hora, es a través de entrar a un proceso de que las energías renovables puedan participar en las licitaciones de los usuarios regulados. de manera que el círculo para el Perú es de una expectativa mucho, mucho mayor en cuanto a las dos promesas. Por un lado, de la eficiencia energética en esa transición, ¿no?, de que es más eficiente la conversión del auto eléctrico, de la producción de electricidad a la parte motriz, y el otro tema es que eso se puede hacer con energías renovables, ¿no?, y que son los dos círculos, o digamos, las dos piedras angulares que la ciencia ha dicho que es cómo se produce el cambio climático. La primera es la eficiencia energética, y obviamente en esa idea, en realidad el primer energético es aquella energía que no utilizas, y es muy bien lo que han dicho los anteriores panelistas, ¿no?, como José, ¿no?, y en el sentido de que si uno podría evitar hacer los viajes, ¿cierto?, esa energía que no utilizas, ahí está el principal punto esencial, que es la eficiencia energética. Digamos, que si lo necesitas, y ahí viene la segunda recomendación, hacerlo con una energía mucho más limpia, y el Perú tiene todo ese potencial para realizarlo, ¿no? Excelente. Pregunta para José. Perdón, 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 Omar, recuerdo que me meta, pero yo discrepo con Rosendo, siempre con la amistad y cariño que tengo, ¿no?, porque, a ver, tenemos litio, ¿sí?, y hay que usarlo, eso está clarísimo. Ahora, a falta de reglamento, voy a estar haciendo para usarlo, pero, permítame, no sé cuál es el adjetivo, podemos que ustedes quieran, pero, una batería de litio solo tiene entre 8 y 12% de litio. Así que tener litio no es que te garantice hacer baterías, ¿sí? Hay cobalto, manganeso, hay otros elementos, número uno, y no los tenemos, solo tenemos el litio, que además está mezclado con uranio, otra historia. Segundo, que por ahí podríamos aspirar a hacer, yo soy de acuerdo contigo, oye, entonces lo desperdiciamos, no. Habría que aspirar a industrializar el cátodo, porque solo se puede poner el cátodo para poder darle a los fabricantes de baterías. No tenemos foralina. Y, por último, que el litio no va puro en la batería, va un químico. Entonces, sí tenemos una oportunidad, creo, de esa innovación tecnológica, e incluso desarrollar otras ciencias. Pero, como le digo, a mí me gusta ser muy honesto cuando hablamos de data, y con un 12% de lo que necesita una batería, creo que nos falta. Pero sí necesitamos utilizarlo para lo que podemos. De mi perspectiva, cátomos. Ya no es más nada. Excelente, José. Yo solo quisiera hacer una réplica de lo que dice José Luis, en el sentido de que, mira, hay una crítica que se hace a la electromovilidad, ¿ya? Y tiene que ver con el uso, en general, de la electromovilidad. Tiene materiales raros que están concentrados en ciertos países. Y la posibilidad de que Perú sea uno de esos países amigos, en cuanto a la tecnología occidental, te convierte en una posición muy interesante. Esa es la orientación. Esa es la orientación. Porque rompes el que solo esté concentrado en una determinada zona o en determinado país. Por ahí está el carácter estratégico que podría tener nuestro litio. En esa línea quisiera preguntarle a José, porque me preguntan acá en el chat, sobre el conocimiento tecnológico, perdón, la actualización tecnológica de la gente. ¿Cómo atacaron el tema de la instalación de estos cargadores con más potencia? ¿Cómo atacaron el tema de la electromovilidad? Desde el punto de vista, ¿cómo tuvieron que adecuar las competencias de sus colaboradores, con la gente que trabajaron para poder desarrollar y dar este impulso en Medellín y en todo Centroamérica, José? Respecto a las competencias de los operarios, de los ingenieros, de los técnicos, ¿qué nos puedes comentar al respecto? A ver, el programa que nosotros hicimos dentro de la compañía tenía aproximadamente unos 120 colaboradores de todas las especialidades, desde abogados, regulación, técnicos, ingenieros, operativos, y durante toda la evolución del conocimiento que nosotros tuvimos desde la vigilancia tecnológica hasta el día de hoy, ha sido participativo. Entonces, por ejemplo, en el piloto, cuando instalamos los primeros cargadores, fue con la misma gente operativa que hicimos las capacitaciones con los proveedores. Lo mismo ha pasado con los mismos clientes. Nosotros hemos venido con los mismos vehículos que fueron pilotos desde el bus hasta las motos y los vehículos cuatro ruedas haciendo eventos, convocando a los empresarios, convocando a la comunidad en general para el uso. Y, de pronto, complemento la respuesta con que lo que nosotros hicimos, en ese momento había muchos modos de carga, varias tecnologías, varias capacidades de carga y demás. Tratamos de inferir y hacer unas estimaciones de cuáles marcas, bajo qué tecnología, se iban a posicionar más fácilmente en el país y qué tecnología y qué modos de carga iban a traer. Y así fue que configuramos nuestras estaciones de carga. No sé si logro, Omar, contestar plenamente tu pregunta. Sí, y quizás, de repente, alguna recomendación a los ingenieros o público en general que nos está viendo. ¿Qué competencias tú crees que deberían actualizarse respecto a esta nueva tecnología, electromovilidad, Smart Cities? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, para que puedan aprovechar y ser los primeros en poder beneficiarse de esta nueva cuarta revolución industrial muy enfocada en lo que es la energía? Bien fácil, bien fácil. Y creo que lo mencionó José Luis. Es complementar todo el tema eléctrico con tecnologías de comunicación. Porque yo creo que es la clave para promover esas ciudades inteligentes, esa Smart City, la movilidad inteligente. Y esto está relacionado de la mano a ambas ingenierías. Excelente, excelente. Preguntan también por acá, de repente, no sé si comenzamos con José y de ahí terminamos con alguno de nuestros dos participantes peruanos respecto a las dos ruedas. Me preguntan sobre las motos, sobre qué es lo que más se mueve y es muy grande el mercado de motos en Colombia. Y eso lo amarran, lógicamente, al tema de los mototaxis. No sé si ahí también en Colombia se ha desarrollado estos carritos que debes conocer los mototaxis. La verdad que no estoy seguro si hay en Colombia. Cuéntanos un poco más con ese enfoque de lo que es transporte menor que le llamamos acá en el Perú. Dos y tres ruedas. Sí, a ver, yo creo que todos los segmentos, todos los sectores de la movilidad eléctrica han tenido algún desarrollo pues acá en Colombia, ¿cierto? Igual que en Perú, aquí yo diría que la gran mayoría de gente se moviliza en motos. El mototaxis es muy popular, pero sobre todo en ciudades menores o en pueblos. Y de hecho hay algunas compañías fabricantes e importadoras de vehículos eléctricos de dos ruedas que tienen esa oferta. O sea, existen mototaxis eléctricos acá en Colombia, motos eléctricas, bicicletas eléctricas. No se ha masificado, la verdad es que no, ¿cierto? Ha empezado con algunos, digámoslo de alguna manera, vanguardistas, pero sí hay algunos ejercicios interesantes de vehículos eléctricos a dos ruedas, sobre todo en los barrios donde habitan las personas de menores ingresos. Hay unas iniciativas, hay una empresa, por ejemplo, de domicilios en uno de estos barrios de bajos ingresos que tiene una flota de domicilios y tiene creo que 20 motos eléctricas. Pero sí, también se moviliza. También se moviliza. Perfecto, perfecto. Ya para ir comenzando contigo, José, una última intervención, un último mensaje que quieras darle al público del Comité Nacional de CIER, peruano de CIER, por favor, respecto a EPM y a dónde nos aconsejas que miremos. Unas últimas palabras, por favor. Sí, yo creo que el mensaje está dicho en mis presentaciones, en mis intervenciones, pero trato de resumirlo, ¿cierto? Hay muchas cosas que ya están inventadas. Hay muchas cosas que ya están validadas, que no hay necesidad de hacer inversiones en pilotos y nuevos estudios. La movilidad eléctrica es un hecho. Por fin se va a masificar tarde que temprano. Lo que tenemos que propender como empresarios y como usuarios también del transporte es a que se den las condiciones para facilitar esa masificación prontamente. y es una mirada muy sencilla. O sea, aquí hay un ejemplo que nosotros damos y compartimos, el que vivimos acá en nuestra ciudad, en nuestro país, y que creo que hay muchos puntos que se deben tomar en otros territorios, pero también ir muy de la mano de la idiosicracia, del marco normativo existente, de la matriz energética, de las costumbres de las personas como empresarios. Ahora, como consumidor, también hay que tener muy presente que hay una responsabilidad social, ambiental, que como seres que habitamos este planeta, esta casa grande, tenemos responsabilidad. Entonces, también es de parte de ese consumidor, de ese comprador, tener una conciencia ambiental. Y va desde pensar si yo sí me movilizo eficientemente y ambientalmente responsable. Si yo voy para ir a mi oficina y devolverme a mi casa, utilizo una camioneta diésel con un motor de 6.000 centímetros cúbicos y contamino lo divino y lo humano, o si me movilizaría más eficientemente en tiempos, en economía y en aporte ambiental, movilizándome simplemente en una patineta o en un transporte público limpio. ¿Cierto? Entonces, es como de parte y parte y es acondicionar las ofertas y las demandas al territorio. Ese sería como mi mensaje principal. Excelente. Ser conciencia y estar mirando lo que hacemos nosotros antes de estar mirando lo que hace el otro. Excelente. Ingeniero Rosendo, un último mensaje, unas últimas palabras para ir cerrando este conversatorio tan rico que hemos tenido en información, por favor. Sí, gracias Omar. Mira, para mí la primera recomendación tiene que ver con eficiencia energética. Y insisto en este tema, ¿no? La mejor energía es aquella energía que no la usas. De manera que en ese concepto de sostenibilidad, yo creo que en la medida de que uno pueda hacer sus actividades y pueda hacerla vía virtual, vía que no necesites hacer un tránsito de un punto A a un punto B, es la primera solución. Más allá de que pueda ser una bicicleta, una moto, una mototaxi, lo que fuese, ¿no? Porque ejemplos de acá en Perú, pues se ve que en todo sitio tenemos la mala costumbre, ¿no? Cuando queremos ir a la panadería o sacamos el carro, igualito pasa con las mototaxis, ¿no? Para tres cuadras toman la mototaxi. Y yo creo que es un cambio de concepto de cuándo realmente necesitas movilizarte con cualquier medio, ¿no? El otro punto esencial tiene que ver es que una vez que hay esa necesidad de toda manera de movilizarse, hagámoslo pues de la manera más eficiente en términos de pensar en empatía con lo que es con las otras personas, ¿no? Mira, si tú te movilizas con un auto que claramente tiene una combustión y que genera externalidades, y eso es muy importante desde el punto de vista de política gubernamental, ¿no? Acá se ha dicho de que ha habido el tema de salud, ¿no? Esa externalidad, por ejemplo, no la contamos. Si nosotros contáramos esa externalidad en las cuotas, es más rápido que se paga el auto eléctrico por todos los costos que involucran para la sociedad, ¿no? El que uno se enferma con mayor frecuencia y esos gastos uno lo afronta por un tercero, ¿no? Que es la externalidad justamente que acabo de comentar. Entonces, termino diciendo lo siguiente, que cuando uno empieza a ver política energética, es bien simple la política energética, cualquier parte del mundo, ¿no? Y no hay que inventarla, y es que la energía sea de acceso universal a todos, que sea en términos eficientes, y por eficientes involucra entonces que use todo el despliegue tecnológico posible, ¿no? Para que pueda ser primero de la manera más asequible, que lo podamos pagar, y sin esa retórica de subsidios que nos enfrancamos, ¿no? Y más bien, un reconocimiento de esa externalidad para sincerar y nivelar las tecnologías, ¿no? En cuanto a su análisis. Entonces, es llevar energía a todos los ciudadanos de una manera eficiente, asequible, y ahí viene el elemento esencial, que sea amigable con el medio ambiente. Y rescato la idea del CIR en un contexto de integración energética, que quizás no era como lo veíamos hace 20 años, vía redes. Ahora puede ser justamente a través del mismo auto eléctrico cómo nos conectamos, ¿no? Entonces, si uno analiza esa política energética, ¿de qué cosa estoy hablando? de energías renovables en un escenario de eficiencia energética, porque cumple que tú llevas la energía en términos mucho más eficientes y amigables como el medio ambiente. Y creo que eso decanta en sí mismo hacia dónde debemos ir como país, hacia esa sostenibilidad, ¿no? Que creo que enmarca toda la política energética que tenemos que desarrollar, ¿no? Y en la cual deberíamos empezar a ver todas las condiciones habilitantes para que sea posible, ¿no? Que se pueda, digamos, ya dar el paso de ya ir hacia implementar la, por ejemplo, ¿no? Lo que es el transporte masivo que creo que no hemos discutido en toda su dimensión, ¿no? Pero yo soy un convencido que más allá de autos eléctricos o patinetas o el que es el principal elemento, por lo menos para Perú, ¿no? es el transporte vacío que creo que será materia de otra reunión, ¿no? Muchísimas gracias. Quería dejar ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Rosendo. Sí, efectivamente, ¿no? Las energías renovables tienen un rol muy importante en esto, ¿no? José Luis Torres, BID, unas últimas palabras, un último mensaje para la audiencia del BESIER, por favor. Sí, no, que Rosendo se roba todas las ideas, hay que cortarlas, Rosendo. No, pero complementando eso es transición energética y transición en transporte. Y esto es mucho más amplio que simplemente cambiar de tecnología. Es también cambiar de hábitos de consumo. El plan de electromovilidad de Alemania en el 2009 incluyó en la etapa de sociólogos porque necesitamos entender que es un cambio de comportamiento de consumidor. Y nosotros tenemos que tener más conciencia en esto. Entonces, esto es mucho más amplio que simplemente cambiar de tecnología. Y además, quitar los sesgos. A veces, en parte de mi día a día me dicen, no, pero con mi carro eléctrico no puedo irme de Lima a Piura, ¿no? José, por ahí no conoce. Y tu carro compuesto ¿cuánto es este? ¿Te fuiste? Nunca. No puedes. O sea, a veces le buscamos la quinta pata al gato cuando hay espacios donde se puede desarrollar bien. Ya hay autonomías, la tecnología está aprobada. Y en vez de probarle, de buscarle los contras que definitivamente la tecnología tendrá que madurar más. Creo que hoy tiene una maduración muy amplia para ver transporte urbano, logística de una milla, taxis, temas mineros, utilitarios. Entonces, creo que hay que tener esa visión amplia y creo que y eso es importante para avanzar en esta transición que es urgente. Excelente, excelente, José Luis. Efectivamente, yo quisiera ya para ir despidiéndonos y agradecer la audiencia de todos los invitados y asistentes es que efectivamente acá hay un cambio de mentalidad. Como les decía en un inicio, mucha gente piensa que los vehículos eléctricos y es normal porque es una tecnología relativamente nueva, aunque José nos hizo recordar que esta es la cuarta vez en base a su estudio de vigilancia tecnológica que se trata de masificar los vehículos eléctricos. Pero creo que también lo dijo el ingeniero Rosendo ya la electricidad está en todos lados. Entonces, creo que más si bien las regulaciones están evidentemente como la ley 1964 que nos comentó José de Medellín, es que nosotros seamos conscientes de todo lo que implica esta transición energética y este cambio de hábitos. Yo quisiera agregar a lo que los tres han comentado que efectivamente un vehículo eléctrico le gusta el tráfico, al vehículo de combustión no, porque incluso regeneras y cuando tú estás parado el vehículo eléctrico no consume ni contamina. Entonces, hay mucho de nosotros mismos ser conscientes de qué estamos haciendo para este cambio de transición energética. Muchísimas gracias nuevamente José Luis Torre, gerente comercial de BID, al ingeniero Rosendo Ramírez, doctor catedrático de la Universidad de San, una de las más importantes acá en Perú y sobre todo desde Medellín, Colombia a Jesús, gerente de IPM, que es una de las más importantes empresas de lo que es electromovilidad a nivel Latinoamérica y Centroamérica como nos ha hecho ver. Les paso la aposta a nuestros auspiciadores, perdón, a nuestro host Johnny y Rosa para que den unas palabras de cierre, por favor. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, solamente mencionarles que, bueno, agradecer antes que todo a todos a los expositores, excelentes ponencias, excelente moderación también, Omar, muchas gracias. A los que quisiéramos invitar a los participantes a por favor si desean abrir su cámara para tener una foto de cierre, una foto para que quede para el recuerdo y poder verlo siquiera un momentito, ¿no? A todos. Muchas gracias a los que están abriendo su cámara. Vamos a tomar una fotito ahí para que quede de recuerdo. Ahí veo varios rostros conocidos. Yo también estoy viendo a varios que no veo hace tiempo. Ahora sí, tomamos la foto. Sí, tomamos la foto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Solamente invitarlos para las siguientes actividades de PECIER. Gracias Omar, gracias José Luis, gracias José y gracias Rosendo. Muchísimas gracias a todos y los vamos a invitar a las próximas actividades que se realicen. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Feliz noche. Chao, chao. Feliz noche, Omar. José, hasta luego. Chao.